sabe que me preguntaron por allí en estos días entre los comentarios que llegan al privado el mío dame la receta para ser feliz pero tres personas y no me alcanzo a nombrarlas y me dicen el mirame la receta por favor para ser feliz un provecho para mí o para los que están comiendo también un arrocito humildemente con camarones y trocitos de pollo por si acaso para la gente preguntar qué estás comiendo camarones con pollo y arroz lo que llamamos paella pero no es paella pa mi pa mi el acabado bien la gente me ha preguntado por allí que les de la receta para ser feliz y yo le dije oye patática frita y yo le dije sencillo la receta para ser feliz o para que tú seas feliz no te metas donde no te interesa donde no te importa donde no te han llamado y no lo estoy diciendo sarcásticamente no sino que es una media reflexión el problema es el problema de él y la receta o la forma para ser feliz pero está cayendo el techo encima que se caiga que se caiga así de sencillo por ahí en las redes pues yo no pongo si tú ríes si tú vives con la actitud positiva todo te sale bien y recuerda que la vida es un boomerang y todo se devuelve todito nadie se va del restaurante sin antes no pagar pero yo se me voy a ir sin pagar porque estás mío no 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 entonces esa es la fórmula es la receta se te le sonríe y de paso es gratis la sorpresa la alegría cuando tú ríes fuera con las cosas negativas del cuerpo que Dios te bendiga que te bendiga a ti y bendiga a tu sagrada familia tu sagrados hijos tus padres y por cierto a mi padre si los tiene vivo anda corre 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 rapidito porque el tiempo se pasa así bien volando anda abrázalos bésalos dile cuánto los ama así que esa es mi receta y mi fórmula para las personas que quieren ser feliz sonríe ya está sonreír y aleja las cosas negativas de la mente oye yo tengo de eso yo me quiero yo me quiero yo me amo porque así me hizo Dios y gracias a Dios porque me tiene con vida y con salud ante las adversidades de la vida pero tengo que ser positivo y darle gracias a Dios compártelo por favor que Dios te bendiga y me seguiré comiendo a ver a ver mis camarones camarones con conchita y todo porque ahí es donde está la proteína para uno ponerse ay 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 mejor no digo compártelo